Apolo Estrada Junior esta noche se lleva la victoria y vimos una fuerte rivalidad contra Atomic Star. Así es, mira, es mi regreso a Naucalpan y el Atomic Star es un muchacho que ha buscado esta oportunidad. Y hoy se la dieron, desgraciadamente le tocó en contra al Apolo Estrada Junior, el insoportable mayor, y ahí están las consecuencias. Pero esto, esto y mucho más le espera a llegar al estrellato. Atomic Star tiene futuro, pero se va a topar con gente como yo. Muchas gracias.